Hola gente, aquí seguimos con Fallout 4, vamos a subir la tercera parte de trucos Bueno, las voy a resubir porque yo obtuve, se quedan ahí los vídeos procesando hasta el infinito y nunca los sube A ver, no voy a enseñar el truco en sí, voy a enseñar donde están las situaciones, las localizaciones Porque como ya logra ver, ahora estará todo descubierto Ahora cuando salgas de este mierdel, ahora llevo a los sitios Bueno, el vuelo no lo voy a dejar para el final porque yo creo que nadie lo sabe Mejor que faltaba Ah bueno, por si alguien no lo sabe A ver si me dejan jugar tío y os explico un poco Esta espada es un truco también Que os quería enseñar ¿Qué pasa? ¿Ha muerto solo? Hostia, 27, 27 Esto me ha hecho todo que la mía, creo 25, 25, 25, 15 Claro, le da otra mía de radiación, pero está mejor Para golpes y eso Voy a ir full tío, a ver si vendo mierda Bueno, ya que estamos al lado, si queréis os enseño para la gente que no sepa dónde está el cráter del instituto Aquí ya acabé yo el vídeo, pero bueno, ya que estamos al lado pues empiezo aquí el vídeo Voy a asesinar los truquillos, que me sé Bueno, más que nada secretos Bueno, más que nada secretos No coño, que era más para aquí Espérate porque ayer me lié y era aquí tío Voy a aparecer en el otro lado Es un poco lioso Como hay dos ríos Es que también os podéis liar con los cráteres porque hay otros más para adelante Y pues yo al tiempo lo vi y pensaba que era ese, pero luego cuando mire la localización era este El primero que vi Aparte que el otro es pequeño comparado con este A ver Tiene que estar por aquí Estaba entre medio ¿Por qué no me pone la mierda esta tío? ¿Por qué tan lejos? Ahí mismo tío, por lo menos para saber dónde voy Bueno, si es que se ve desde aquí Creo que esto es ese agujero que veis Se ha llena de agua Todo esto era Vegetta todo en ruinas Sube la radiación Todo esto era del instituto Y bueno, vamos al lío Ahora os voy a decir dónde conseguir el traje de radiación Que es aquí Que es aquí Mira, para que me lo veis viendo dónde está el instituto Es aquí Entre medio A ver si esta vez me lo sube esta parte porque no veas tío Tengo una racha con YouTube tío, me ha cogido manía o no sé De cada cinco vídeos que subo, tres me los da Se quedan ahí precesando hasta el infinito Y nunca se suben Como el culo Hostia, pues mira, ha aparecido dentro Vale, pues os orientéis Claro que están todas las piedras de esta Ahí está el pozo ese Ahí está el otro truco, la espada esa Vale Este es por aquí Y la camiseta estará aquí encima de la mesa Que es esta creo Este Si te vas con la pistola alien Eres un alien Jajaja Joder, a ver la cámara Como mierda del lado de la cámara tío No sé tío Ahora aquí se queda pillado Y luego para conseguir la espada Esta Esta Me voy a poner fuerte Porque a ver si voy a encontrar alguno Ah, no vaya lío tío Vale, creo que voy bien ya Voy a tirar toda la mierda tío Si no luego me lío Vale, tenéis que buscar el pozo este Que está al lado Es una mina Yo qué sé Sí, una mina Esto es bastante largo Porque es Hay bastante gente Hostia, no me si tengo radiación tío Joder, yo soy un rata wey Vamos bien Tanta preocupación para nada ¿Quién anda ahí? Vas a... Es como alimenta el arma Esta Acordaos, eh, la entrada Esa me acuerdo que iba bien Mira, vamos a probarla Creo que es la mejor que hay en el juego Que os encontraréis Un montón de gente Creo que era por aquí Vamos a encender las luces Baja y para abajo Segundo Una sal Hostia Un montón de gente Lo bueno es no tener que hacerlo otra vez Así Quien use el vídeo de guía Le va a ir mejor Porque así Desde que te vas matando No sé qué Luego giras Que si ahora me he perdido Lo típico Así lo hago todo directo Y mejor, ¿no? Vale, es aquí Esto es el final No me ha venido bien Aquí tienen granaje Creo Me meteréis por la cueva esta Hostia, lo que pone que me muera Tienes que saltar aquí dentro Aquí dentro está la espada Pero es que hay como un saliente A ver Mira, a ver Que hay como un saliente Te metes por aquí Y aquí está Aquí pilla la espada esta Ahora probaremos Me voy a curar un poco Porque así no puedo ir por ningún lado Voy a salir también Es un poco lioso esto Creo que es de las catacumbas más grandes Que hay en el juego Si no es la más grande ¿Más modernos? Lo mío es sin gafas Con este casco creo que me deja Feati Feati Alguno seguro que mete un mod de un juego de tablero Estaría guapo Estaría guapo Oye, un monoporio Oye, un minijuegos Estaría guapo En este juego Que ya tiene Pero son juegos de Cuando tenía yo 3 años Ni ganas de probarlos ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya tenemos un par de truquillos Bueno, ya tenemos un par de truquillos El bueno lo voy a dejar para el final Esto es malioso, tío Ya no sé si me voy para atrás o para adelante Creo que voy mal Ah, vale por aquí, creo Ahora sí Y esto más que no es una curiosidad Para que se quiera montar un billar Voy a ir a buscar las bolas Y me las voy a montar en un momento Y una cosa menos Luego El último que quería dejar para el final es Yo creo que poca gente se ha dado cuenta Al menos yo no lo he visto Nadie que lo haya subido Vale, vale Si se quiera montar un billar Tenéis que ir aquí Acá se acabo El tío tiene ahí 2 o 3 billares Pero primero tenéis que hablar con el Con el necrojabo Que está en Ahora os digo Porque no me acuerdo muy bien Pues si no van a atacar los sirvientes que hay en la puerta Tiene que mandar una misión Y ya una vez que os dejen entrar a la casa Que te da la llave el tío Ya puedes entrar cuando quieras Lo que de buen principio no le podréis coger las bolas Hasta que no os hagáis amigo suyo Creo que me haya completado todo Si me metéis a entrar sin tener la llave Esto os ataca Vale ¿Veis que tiene todas las bolas el tío? Ya me ha dejado hasta la mierda esa Que me lo quitan de las manos Este es el truco que están pensando el otro día Y no me salía Pues mira Ahora lo voy a poder subir en el mismo vídeo Es lo bueno esto Además de uno dirá Guay me quiero montar un billar Y no sé dónde pillar bolas Pues mira Mientras me curo y todo el rollo Pues ya hago el 2x1 Me curo Montó el billar este Tendría que poner una luz En el cuarto Pero ya lo pondré Hostia verdad que no os he dicho la localización del... Ahí tenéis que hablar con el necrófago Es aquí Bunker Hill Tenéis que llegar aquí a Bunker Hill Buscad al necrófago Mandar a la misión Que está la casa al lado O sea nada más que la mande Vais y ya está Creo que con que hay dos o tres misiones Creo que son Ya os hacéis amigos No me dejan cogiendo Lo que digo Aquí falta una luz Pero bueno Ya la pondré No me voy a soltar la bola Hay que dejarla ¿Qué verán aquí? Es que me siento chatarra O la blanca Mierda No me voy a dejar Bueno por lo menos ya da el pegote A ver vamos a probar A ver el taro Está que me pillas ¿Alguno me meterá un moho seguro? Mira 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 Uuuuuh Jajajaja Jajajaja Bueno algo puedes hacer eh Lo malo es que pasará si se mete la bola Luego la saca Espero que caiga por aquí Bueno va a subir aquí arriba Voy a tirar las bolas Que me queda Tío Esto lo tiraron del estado de los huevos Vamos a ver si me las tira adentro Ahí coño Vamos a tirar la bola a ver si me las tira adentro De la tira adentro De la tira chatarra ¿No? Tienen unas cuantas No mira me las pone ordenadas y dos Ahora si eh Ya tengo mi mesa contada full Jajajaja Vamos a curarnos y vamos al ultimo truco Que este Yo creo que poca gente lo va a saber Creo Joder tío es la peña tío ¿Eh? Para que os pago cabrones ¿Nadie trabaja o qué? Ah eso hace de la madrugada Jajajaja Hasta a las nueve Creo que a las nueve Como si fuera en Skyrim Una pasa va Miau ¿Qué pasa? Puedo curarte si lo necesitas Por una pequeña suma Necesito algo Descríbeme Creo que he absorbido algo de radiación ahí fuera Muy bien Limpiemos tu sistema Hecho Bueno ¿Hay alguna otra cosa que te moleste? Me han dado una paliza Solo moratones y arañazos Pero seguramente sea buena idea curarlos Terminado ¿Alguna otra dolencia? A la adicción Una drogata la tía esta Jajajaja ¿Hay algo más que te moleste? Ninguna otra queja Ten más cuidado de ahora en adelante ¿Vale? Así tienes la da wey de eso Hola Si necesitas que te cure Habrá que echarte un vistazo Necesito suministros, Doc Vale Pero no te pases con las drogas Vale, vamos bien Y ahora en el último truco Yo creo que esto poca gente lo sabe En la primera misión aquí en Concord Donde se encontráis a los Minus Men No sé si os habéis fijado que hay de donde sale el primer sanguinario este que os encontráis Ahora os comento Para cuando llegue Vale, primero os pongo en situación Para que sepáis llegar donde digo El otro día me encontré un salseo aquí tremendo Vale, aquí es donde os encontráis la primera servo armadura Lo de los Minus Men Supongo que ya sabréis todos donde es, ¿no? Porque es lo primero que haces en el juego Pues cuando os encontráis el sanguinario Sale de ahí Pues ahí hay una entrada secreta Sanguinario sale de aquí Si os fijáis se puede entrar Yo creo que esto poca gente lo sabe Pues yo no me di cuenta hasta el tiempo que me dio por pasar O la segunda o tercera vez que jugué No sé Pero me dio por mirar Que veía el sanguinario saliendo de ahí Y ya ves Había un agujero ahí, ¿no? Que normalmente cuando te sale la primera vez Sueles estar cerca de la ciudad Y no sabes de dónde sale Ya está por ahí rondando ¿Veis? Esto es gigante Creo que esto era la base Esto ya lo tengo tomada Está por aquí creo que no he tirado Ya ves Vamos, sí Qué grande es esto Yo creo que es un carro flor antero Bien Lo que leí en el mensaje del juego Lo más escaseante es el pegamento Pero yo es lo que más me encuentro siempre Como un web Vamos a probar un pulido por aquí Si eso ya mismo dejaremos el video A ver si mientras tanto se me curra alguno más Porque me sabía un montón lo que era Como te lo pasas mientras vas jugando Pero luego no caes en cuenta Vamos, que se me olvida Por aquí ya estuve también Aluminio Pero es que sí que los proyectos Ya no La poña La que legendaria Terminador, tubería de plomo Suelaría de 19 Pero puedes quedar Pero como lo tengo que coger si o si... Si esto ya no es problema Como un break Pues nada, vamos a ir dejándolo ya por allí Cuando me deje guardo y dejamos el video por ahí ya Yo creo que este... no se lo he visto a nadie Porque ayer estuve mirando a ver para subir alguno más Para que fuera un poquito más largo el video Pero es que no encuentro ninguno así interesante Estos son tonterías Pues nada, ahora sí que sí, lo corto ya el video Ya no sé si haré más parte Ya veremos Depende si hay muchos más que salen Pues nada gente, nos vemos en el próximo video